No, y con la oportunidad de poder rescatar ese partido, la gente buena que queda ahí todavía. Sangre nueva. Bueno, y tenemos gente que es sangre nueva. Preséntelos. ¿A quién que tenemos? A tu compadre. ¿A quién? Tu compadre. ¿Quién? ¿Por cuál compadre? Tengo muchos compadres. Tenemos a José Danté, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. José Danté, me suena, me suena, me suena. Rudy no sabe quién es José Danté. Me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Eso es el alemán. Dante, bienvenido al rumbo de la tarde. Buenas tardes, José. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes, Rudy. Don Georgie, ¿qué tal, querida? ¿Cómo estás? Un abrazo muy fuerte. Explícame lo de don. Porque Rudy, yo lo que yo le llevo creo que un año. Dos años. ¿Y por qué don yo? Bueno, discúlpeme. Bueno, porque usted es de origen noble, don. ¿Cómo? Bueno, yo me voy a quitar los audífonos y me voy. Salió de abajo de una patana. Me voy a quitar los audífonos y me voy porque si eres de origen noble, me está diciendo que yo soy de origen plebeyo. No, lo que pasa es que tú y yo, Rudy, somos de otro origen. Exacto. Dante, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, gracias. Tú hablas de que el gobierno quiere utilizar la justicia con propósitos políticos o que se está utilizando la justicia con propósitos políticos. ¿A qué te refieres? Sobre todo porque las auditorías de la Cámara de Cuentas, según las informaciones que tenemos, están lo suficientemente fundamentadas. Sí, miren, lo que ocurre es que en este caso no creo que sea algo que se trate de si están o no están fundamentadas. En este caso, lo que se trata es de un modus operandi sistémico que nosotros hemos venido observando desde hace casi ya un año, donde aquí se le está dando un mal uso al sistema de justicia y a sus instituciones en contra de adversarios políticos. ¿Y por qué digo en contra de adversarios políticos? Porque si bien es cierto que la Procuraduría General de la República tiene toda la facultad para investigar todos los casos que entienda que deba investigar y mucho más lo que ha sido un clamor social, los casos de corrupción administrativa, no es menos cierto que en los expedientes o en los casos de investigación que involucran a funcionarios de este gobierno, el tratamiento es distinto. Hay un trato diferenciado. No se ve el aparataje, la parafernalia. No se ve la filtración de documentos de forma previa a los medios de comunicación. No se ve el uso, vamos a decir, a gran escala de la mediatización de dichos casos, sino que solamente ese modus operandi se está dando en casos que involucran a exfuncionarios del pasado gobierno. Si el contenido de los informes de la Cámara de Cuentas es contundente o no es contundente, la verdad es que yo no soy un perito para poderlo decir. Eso lo determinará un tribunal que es a quien le corresponde. El hecho de que la Cámara de Cuentas cuelgue en su página web los resultados de un informe preliminar o de una investigación especial que le ha requerido el Ministerio Público, sin antes darle el tiempo suficiente a los auditados para que hagan los reparos en torno a los hallazgos que dichos informes tienen, eso es una violación al debido proceso. El debido proceso tiene que respetarse en todo tipo de actuación administrativa. Y entonces vemos que esas características solamente se están dando en casos en los que los involucrados son exfuncionarios del pasado gobierno. Entonces cuando tú combinas acciones que parecen legales, con una gran mediatización, que ejerce presión a su vez a los demás actores del sistema de justicia, entiéndase, a los jueces, y prácticamente hay una manipulación de la opinión pública porque se da como un hecho cierto que estas cosas son tal cual lo está diciendo una de las partes del proceso, estamos ya determinando una condena que se decide en medios de comunicación y no en un tribunal. Y todo eso son características propias de la judicialización de la política. José, mira, yo me resisto a pensar, y lo dije hace un momento, que todas las acusaciones que hay contra exfuncionarios de la pasada administración del Partido de la Liberación Dominicana no estén sustentadas en pruebas, documentadas, porque si es así, este país habrá que cerrarlo. Yo no concibo que profesionales del derecho como Camacho, Jenny Berenice, la doctora Miriam Germán, pudieran estar creando, inventando pruebas para poder llevar a los tribunales, a los funcionarios del gobierno peledeísta recién terminado. Yo eso me resisto a creerlo. Y te digo, si es así, yo soy el primero que cierro la puerta, voto la llave y me voy. Entonces, partiendo de ahí, independientemente de que, como tú señalas, se respete o no el debido proceso en ese tema, no es menos cierto que las pruebas tienen que estar ahí y la acusación se va a presentar contra cada uno de ellos. No se puede, por ejemplo, negar, y con esto estoy leyendo algo que apareció hoy en el periódico El Caribe, de que Lucía Medina Sánchez recibió del FOMPER 80 millones 70 mil pesos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas y que, según los análisis que se han hecho, no declaró al Impuesto sobre la Renta, a la DGI, 38 millones 250 mil pesos. Y esto es de los más poquitos, como diría el pueblo, de los más chinos. Las cosas que han aparecido en el sector eléctrico, en las distribuidoras de electricidad, son espantosas y todo parece indicar y señalan en una dirección a personas del entorno familiar del expresidente Danilo Medina. O sea, yo te entiendo que no debió divulgarse que a lo mejor en los casos donde el presidente Abinader ha actuado con responsabilidad y ha destituido a personas que han sido señaladas en actos reñidos con la moral, con la honestidad, pero el presidente ha actuado inmediatamente. Eso no se veía en el pasado. Pero no la justicia. La justicia no ha actuado. Entonces, ¿por qué hay un trato diferencial? Pero José, para que la justicia... Pero la justicia, eso no implica que la justicia esté actuando parcializada o en defensa o a favor de los funcionarios del gobierno. Porque cuando tú dices que la justicia está utilizando, siendo utilizada políticamente, ¿a qué tú te refieres? A que el gobierno la está utilizando. Implícitamente... Bueno, solamente hay que ver algo. A ver, que lo he dicho en reiteradas ocasiones. Hace varios meses la Procuradora General hizo pública una carta haciendo referencia a las alertas migratorias que ella y todos nosotros creemos que es ilegal, porque es una medida de coerción. Sin embargo, se mantenían. Y eso no fue de este gobierno. Eso lo han hecho todos los gobiernos. Ahora, ¿qué es digno de resaltar en esa carta? En esa carta, ella expresa que en una reunión que le pidieron para tratar ese tema, para ese fin, ella la sostuvo con el director de migración, con los dos procuradores principales, y que dos personas ajenas al Poder Judicial fueron a esa reunión y le expresaron su inconformidad con la medida que ella había tomado. Y yo me pregunto, ¿qué dos personas tienen la fuerza, el poder suficiente para ir al despacho de la Procuradora y decirle a ella en su cara que no están de acuerdo con que ella levantara las alertas migratorias? Entonces, ahí se ve claramente que hay una influencia externa al Ministerio Público que es independiente, que nadie le baja raya, supuestamente. Dicho sea, reunión en la que sus subalternos tampoco estaban de acuerdo con la medida de levantar las alertas, lo cual es algo violatorio al derecho fundamental al límite de tránsito. ¿Cambió ella su decisión? Y vuelvo, y en su discurso en la Cámara Americana de Comercio, que es una joya de discurso, una joya de discurso, la Procuradora General de la República ahí dice lo que ella entiende que debe ser un ministerio público y cómo debe manejarse. Veamos si hay una correspondencia entre lo que ella dice y lo que está pasando. Eso yo lo leo de dos maneras. Dos maneras, lo leo. O doña Miriam Cabral está diciendo una cosa y está haciendo otra. Miriam Germán. Miriam Germán. Miriam Germán, perdón. Está diciendo una cosa y está haciendo otra. Lo que no creo, porque todos la conocemos en este país y es una persona coherente que en 40 años no se va a desdecir. O las acciones que se están llevando a cabo que ella critica en esa carta porque cuando ella dice los casos no se deben sobreexponer en los medios. Los casos deben respetar la presunción de inocencia. Deben proteger la dignidad humana de las personas y de las víctimas, etc. Y estamos viendo que eso no está ocurriendo. Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que en la práctica, la práctica es totalmente diferente a lo que es la visión de la cabeza de ese Ministerio Público. Entonces significa que esas acciones que se están llevando a cabo no cuentan con el concierto ni con la aprobación. En cuanto a la forma, ojo, en cuanto a la forma, y muchas veces la forma daña el fondo, el Partido de la Liberación Dominicana no se opone a que se investigue a quien deba ser investigado. El Partido de la Liberación Dominicana entiende que todo aquel exfuncionario que pudo haber violado la ley penal tiene que responder ante la justicia por sus hechos. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana no permitirá, bajo ningún concepto, que el Estado de Derecho, que tanto nos ha costado construir, lo quieran desbaratar bajo el argumento de que estamos luchando en contra de la corrupción. Porque hoy son ellos, pero mañana puede ser cualquiera. Y porque un periodista haya hecho algo indebido, yo no puedo decir que la clase del periodismo es corrupta, es esto y es aquello. Cada quien es responsable de sus actos. Por eso también... Sí, cuéntame. No, no, no. Lo que quería preguntarte, en ese tema, ¿el PLD está dando asistencia legal, pública o en privado, o apoyo legal a esos altos dirigentes del PLD que pudieran estar involucrados en esta situación que están siendo mencionados? No, 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 para nada. El PLD como partido político lo que hace es que se mantiene vigilante de que, en todo caso, el sistema de justicia funcione de acuerdo a lo que ordena la Constitución y las leyes. La responsabilidad penal es individual. Nadie puede ser penalmente responsable por el hecho de otra persona. Entonces, los funcionarios que están siendo procesados e investigados tienen sus defensas técnicas individuales que ni el partido tiene nada que ver con eso, ni el partido la está facilitando. No, no. No, porque el partido es un colectivo político que no puede ser arrastrado, en todo caso, a lo que haya sido una conducta que haya violado una norma penal. O sea, eso es como que yo haga algo y porque tú y yo somos compadres que vayan y que te busquen a ti preso y que te procesen. Ah, no, porque tú eres compadre. Tú tienes que ver en esto. No. O sea, la Constitución es clara y ese es uno de los principios. La personalidad de la pena, que no es transferible, digo, de la responsabilidad penal, perdón. La responsabilidad penal es individual, no es transferible. Y la presunción de inocencia, señores, eso es un principio universal. Entonces, en el momento en que un ministerio público me filtra un interrogatorio y sale diciendo que van a citar un agente o a esto, aquello, ya está condicionando a la opinión pública de que pongan los focos sobre una persona y eso automáticamente crea toda un aura de presión al juzgador. Y ese juzgador que tiene hijo, que tiene esposa, que vive quizá en un condominio que tiene vecinos, se ve presionado. Y puede decir, puede llegar a la conclusión que en derecho no debe mandar a esa persona a 18 meses de prisión y lo hace por la presión social. 18 meses de prisión como medida de coerción es una pena anticipada aquí en cualquier país del mundo. ¿Cuántas veces no hemos visto en los Estados Unidos que anulan sentencias condenatorias definitivas hasta sentencias a muerte por el hecho de que la fiscalía que investigó ese caso no fue objetiva y no respetó el debido proceso? Entonces, eso es lo que nos preocupa. Ustedes pueden tener la certeza, la certeza, de que nuestro partido, bajo ningún concepto, asumiría esta postura de denunciar lo que está habiendo como la judicialización de la política si los procesos legales fueran llevados a cabo de acuerdo a la Constitución y a las leyes y a los códigos vigentes. José, ¿cuál sería la posición del PLD en el caso supuesto de que se ha sometido a investigación el expresidente Danilo Medina? Bueno, don Georgi, usted me disculpará, pero yo tiendo a no opinar sobre hipótesis. Y eso para mí es una hipótesis que realmente no ha ocurrido. Está dentro de las posibilidades porque siendo el presidente de la República el hombre mejor informado del país y estando involucrado su entorno familiar de seguridad militar y de estrechos colaboradores del Palacio Nacional que están en proceso de investigación, podría ser incluso llamado para conocer cómo sucedió todo eso en su entorno y él no se dio cuenta. Yo conozco familias cuyos padres no saben lo que sus hijos hacen ni sus hermanos tampoco y que solamente se enteran luego de que se ven en un problema y creo que eso nos ha pasado a todos nosotros con nuestras hijas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Entonces, yo no creo en eso. Si hubo gente de su entorno que violó la confianza que él le dispensó, que esto es otro tema que también quieren manipular cuando hacen mención de una manera alevosa de que valiéndose del apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país, el apoyo irrestricto del principal ejecutivo del país es a las instituciones. Ahora, si el que desempeña una función en una institución se sale de la raya, usted puede tener la certeza que el principal ejecutivo del país no apoyó esa salida de la raya, sino apoyaba a la institución. porque si nosotros vamos a partir de eso, de que como han dicho por ahí, de que todos los presidentes son los más informados y que ellos saben todo, entonces, Luis Abinader sabe o debió saber que Tony Peñaguaba iba a regalar 100 millones de pesos sin ningún tipo de sustento legal, que las dos exministras de la juventud iban a hacer lo que hicieron, que el director del Instituto Postal Dominicano estaba haciendo lo que hizo, que el de la lotería hizo lo que hizo, y que todo lo que pase en su gestión de gobierno, él también tenía que saberlo, porque tenía que saberlo porque es el más informado. No, eso es un error. Eso es un error. La diferencia, José, es que el presidente Luis Abinader ha destituido a la mayoría de esas personas que tú mencionaste. Bueno, pero ya eso es otra cosa. Y le corresponde a la justicia ahora determinar si lo someten o no. Efectivamente, pero vuelvo y digo, tomando en cuenta la pregunta que usted me hizo, hay padres que no saben que sus hijos están en algo hasta que no lo ven en el problema, que están en droga, que están en esto, en el alcoholismo, lo que sea, o que una hija se está prostituyendo, un hermano que está en un mal negocio, etcétera, no lo saben y viven bajo su mismo techo. Ninguna de estas personas vivían bajo el techo, bajo el mismo techo del expresidente Medina. Él no tenía por qué saberlo. Por el hecho de que sean sus familiares, sus allegados, no. Yo tengo un hermano de padre y madre que yo no sé las cosas que él hace y nosotros vivimos a dos cuadras y hablamos diario, pero yo no sé las cosas que él hace en su vida. Pero, José, y si tú a ese hermano que sabe que no no tenía riquezas en abundancia, dinero en abundancia, de repente tú ves que forma un un grupo político con 30, 40 jipetas de último modelo del año y de repente empieza a mostrar un poder económico inusual, ¿no te llamaría la atención? Sí, yo lo veo sí, don Giorgi. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de si ese poderío que usted hace referencia era algo que usted sabe lo que es la función de un presidente que llegaba a las 8 de la mañana a Palacio Nacional y salía a las 8 de la noche? ¿Usted cree que realmente él iba a estar pendiente de todo lo que pasaba, de todo lo que todo el mundo hacía? Es que yo creo que aquí se ha querido focalizar este tema en si él lo sabía y que tenía que saberlo y estamos incorrectos, estamos incorrectos en ese sentido por las razones que ya les dije. Si nosotros queremos que realmente en nuestro país se lleve a cabo una lucha contra la corrupción que sea creíble y que sea responsable, lo que yo entiendo es que debe llevarse a cabo de acuerdo a lo que dice la constitución y las leyes, que dejemos el histrionismo, que dejemos la parafernalia, que dejemos el aparataje, que dejemos el protagonismo individual, que dejemos la obsesión de yo querer parecerme a los fiscales antimafia más duros de todo el mundo, hagan su trabajo en los tribunales, no en los medios, de manera indirecta, filtrando informaciones, y que las defensas hagan su trabajo, porque yo lo que quiero es vivir en un estado social y democrático de derecho donde las reglas de juego se repeten, donde la presunción de inocencia, donde las garantías mínimas, donde el debido proceso sean resguardados por el estado mismo, porque muchos que, mucho, mucho, perdón, que nos ha costado pasar de un estado de dictadura en el que nuestros padres vivieron, a un estado prácticamente, un estado policial durante varias décadas, que ustedes recuerdan bien, y luego la democracia, gracias a Dios, nos fue guiando y nos fue llevando hasta lo que tenemos hoy, que es realmente el estado social y democrático de derecho que debe, que debe, en todo caso, mutar a un estado de bienestar para todos los dominicanos, pero vamos a cuidar la regla de juego, vamos a cuidar la regla de juego. Yo pienso que la posición que hace una semana ustedes expusieron ante el país y que tú ratificas hoy de que el partido no es responsable de los hechos violatorios de la ley que hayan cometido miembros, incluso dirigentes de su partido, funcionarios del gobierno del PLD y que el PLD tiene que mantener esa posición, que cada quien se defienda ante los tribunales de la república para demostrar su inocencia. Yo creo que esa es la posición correcta del PLD en este momento, a sabiendas de que hay un sentimiento generalizado en el pueblo dominicano que clama por justicia, que quiere ver a los corruptos en la cárcel, pero no se conforma con los corruptos en la cárcel, sino que quiere que a los corruptos, a los que saquearon este país, le quiten todo el dinero que se robaron. Entonces, lo mejor que hace el PLD, como tú bien señalaste hace un momento, es distanciarse de toda esa gente que pudiera estar involucrado porque hasta que no sean condenados no se le puede calificar de culpables, ¿no? Pero yo creo que esa es la posición. Le pongo un solo ejemplo, don Giorgi. Luis Ignacio Lula da Silva fue investigado, fue procesado, fue sometido, fue condenado, encarcelado, fue condenado, hizo tiempo en prisión. ¿Qué ocurrió con Luis Ignacio Lula da Silva? Se determinó que todo ese proceso, todo ese proceso fue manipulado con apoyo de medios de comunicación y de sectores de poder de ese país contrario a él. Entonces, eso es lo que debemos evitar que se instaure en República Dominicana. Ese tipo de prácticas nocivas del sistema de justicia, ya sea, ya sea por judicializar la política, ya sea por un protagonismo enfermizo de actores del sistema, ya sea por cualquier otra razón. ¿Quién diría cuando a ese señor le confirmaron las condenas en la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién se atrevería a cuestionar todo ese proceso? Nadie, solo su defensa y él porque sabían lo que había. Entonces, yo lo que creo es que aquí la sociedad dominicana comprendo y comparto el clamor social que tiene de que los corruptos de todos los partidos, todo el que haya hecho algo que pague las consecuencias. Así es. se puede decomisar y si se puede decomisar y se puede recuperar parte o todo lo que esa persona se pudo haber sustraído, que lo hagan. Pero, cuidadito, cuidadito, compay gallo, como dicen en los campos, hagámoslos, que esto se haga bien, que esto se haga respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y las demás garantías que están en la Constitución y en las leyes. Eso es lo único que nosotros pedimos. Bien, bueno, José, gracias por todo este tiempo, caramba. Tu compadre está aquí, no ha querido hablar mucho, pero... Él puede hablar lo que él entienda. Las preguntas eran puntuales, no, sin ningún problema, claro que no. Pero bueno, un abrazo, José, nuestro aprecio de siempre. Gracias, igual, cuídense mucho, muchísimo gusto. Bien, José Dantes Díaz, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora, el rumbo de la tarde se va a la pausa, la pausa en Navidad. El rumbo de la tarde